Con la colaboración también de una persona que trabaja en Soraya, que trabaja en Arresia Caputus, ella tiene mucha experiencia en comunicación audiovisual y se trata un poco de aprender nuevas técnicas, pues eso es lo que uno utiliza del móvil para hacer una grabación, crear montajes, vídeos, diferentes redes sociales, un poco que cada uno aprendería a expresarse de esa manera a través de los diferentes canales audiovisuales. Se han dado muchas fotos, también de momentos como Arruces del Mundo, una actividad con mujeres en la diversidad en Basauri, se hicieron fotos, se ha retratado, cada uno incluso en un taller. Y estamos todavía en proceso de este taller, ya en la última fase, de valorar cuál ha sido el material y también enseñarlo a los demás y ver qué uso se le da. Pero yo creo que es importante que ese taller lo hicieron todos los chicos que participaron. Ellos decidieron qué querían mostrar, cómo lo querían hacer, qué horarios querían... No sé, se asemeja mucho a lo que estoy escuchando y... Sí, 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 es musicalidad, pero vamos, les invitamos a lo que está pasando, ya. Estaríamos encantados. Y en este proceso, todas, sí. ¿Qué experiencia que hizo ahí? Bueno, bueno, y esa experiencia ha sido maravillosa. Yo debo decir que con Cristian y con Carla llevo años de relación y de trabajo y ellos también, Cristian también, una de las primeras cosas... Bueno, yo lo conocí como artista, con su exposición, etcétera, y me pareció interesante su trabajo. Vi que tenía una sensibilidad especial hacia el tema de migración y que era una de sus fases de investigación, estaba muy centrada ahí. Y hemos trabajado incluso en talleres similares que hemos hecho así, de creación documental en Express en cuatro días, con aquel, como era, mirada sin excusas, que está colgado en nuestro canal Cultura en ASEAN de YouTube. Si lo queréis ver, está también en nuestra página. Ahora os lleváis unos proyectitos y tenéis acceso. Esa documental se puede ver todavía, realizado por un equipo diverso de chavales que no pasaba ninguno los 21 años entonces. Y luego una experiencia maravillosa en el instituto, con Asunta como gran facilitadora en el Instituto Fadura, que se presentó en el cine, fue ganador del primer concurso Guantes de Ideas Jóvenes en Ghecho. Este año estáis otra vez en la parrilla, habéis ganado también, o sea, sois unos habituales. Y bueno, aquel documental, Noravi de Agustía, que de todas las direcciones, también es maravilloso para ver la realidad diversa en un colegio muy concreto, en un centro educativo muy concreto del municipio. Gracias, bueno. No sería, no sería. No hay confianza. Chicos, yo os animo, si no lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer en la puerta, pero a recoger tu consulta.